Luego tenemos una campaña ejemplar de lucha contra la pobreza para prevenir la violencia en los hogares, para que los chicos tengan una educación mejor, que realiza ADRA, la institución adventista para el desarrollo. Ha iniciado una campaña con la que me honro en colaborar y viene el pastor Walter Britton, director general de ADRA, para hablarnos de esa campaña. Bienvenidos a esta edición de Fulano Simenada. Fulano Simenada Comparte esperanza hoy Muy bien, he apoyado esta campaña. Primero es un honor para mí, pues, esto, que me hayan llamado, ya han pensado que puedo servir, pero además porque conozco el trabajo de ADRA a lo largo y ancho, no a lo largo y ancho, pero por lo menos en varias provincias del país. Estamos aquí con el director de ADRA, el director general de ADRA, es el pastor Walter Britton. ¿Cómo está usted, pastor? ¿Cómo le va? Muy bien, Chema. Es un gusto estar aquí en tu programa. Quiero, acredito la eficiencia de la campaña porque hoy día, temprano, he salido a la calle y me han parado. Los chicos pueden ver acá la insignia. Y lo que tengo abajo sobre el café, también ya viene otra cosa de estas. Los chicos de la Universidad Unión. Peruana Unión. Peruana Unión, de Ñaña. Sí. Que me interceptaron cerca de mi casa. Yo soy vecino de los señores de ADRA. Y los chicos de la Universidad Unión estaban con sus, estos polos granates, esta ropa granate. Correcto. Y yo le tengo un especial cariño a esa Universidad Unión, porque cuando yo era chico, tocaba la puerta para vender galletas. Y mi mamá y yo salíamos a comprar las galletas. La plata la da mi mamá, generalmente yo, solamente consumía. Entonces, la vinculación que yo tengo con la Universidad de Ñaña es enorme, porque es a través de mi mamá. Vaya. Y quizás he descubierto ahorita mismo una de las razones por las que estoy apoyando esta campaña. Válgame Dios. Me acabo de dar cuenta. Sí, son cosas que van quedando ahí desde pequeños. Me acabo de dar cuenta. Y hoy día, los chicos de la Universidad Unión me entregan, me ponen... ¿Y sabes, Chema, que el público apoya a muchos estudiantes comprando estos productos? Absolutamente. Que son productos muy saludables, son excelentes. Ahí me ven, a tu rubio de ojos azules, después de haber comido como una tonelada de galletas. Bueno, no, quiero decir que no me ha pasado nada. Bueno, esta campaña cumple varias funciones. Ustedes son una organización que yo la he visto trabajar en Ancash. En Ancash, me gustaría que el público conozca el trabajo que ustedes hacen en Ancash. Bueno, quizás en pocas palabras, en Ancash estamos ya hace casi dos años trabajando con apoyo de la minera Antamina. Correcto. Quien ha sido una institución, una empresa que apoya mucho a la región. Justamente ellos están trabajando en Ancash y les ha ido bien. Entonces, parte de su responsabilidad social es trabajar a través de ONGs. Exactamente. Y estamos trabajando allí con más de 17 mil familias. De acuerdo. Haciendo un trabajo específicamente con el tema de la desnutrición crónica. Efectivamente. Y yo he estado en Ancash. Es interesante ver el dinero que ponen en Ancash para esto. Una mitad lo administra la ADRA, Adventista, y la otra administra la Cáritas Católica. Correcto. Se llevan perfectamente bien, suman esfuerzos. Y yo he sido testigo, ha bajado la desnutrición infantil en esa provincia, del Perú. El año pasado, solamente en un año, logramos bajar la desnutrición crónica en 2.8%. Lo cual es enorme, porque no es fácil bajar la desnutrición en un país. Porque el problema de la desnutrición no es solo un problema alimenticio, es un problema cultural, es un problema cerebral. Para ello ustedes tienen que rediseñar la casa campesina. Correcto. Establecer un nuevo tipo de cocina. Las famosas cocinas mejoradas. Cocinas mejoradas. Pero también le añadimos otro producto a eso también. Las termas. Las termas. Este es un aspecto fundamental. Sí. Tenemos que ver que uno de los problemas que tienen nuestros hermanos y amigos de la sierra es el problema del frío. El agua muy fría. Exactamente. A veces pedimos que la gente, pues, se bañe. Sí. Sin las condiciones necesarias. Sin las condiciones necesarias. Cuando a una cocina mejorada le añadimos una terma. De acuerdo. Que con el mismo calor se calienta el agua. Estamos realmente poniendo a sus manos algo más higiénico. Absolutamente. O sea, ¿cómo mejorar su vida? Prevenir enfermedades también. El otro día yo comentaba esto, Pastor. Hemos hecho una campaña, no digo que esté mal, para combatir el friaje en el sur, coleccionando ropa. Recolectando ropa. No digo que esté mal, pero la ropa va a durar pocos días. En cambio, una terma y una calefacción de este tipo, cumple una función higiénica vital. ¿Cuánto cuesta una de esas termas, Pastor? Está en el orden de los 265 soles. 265 soles. ¿Cuánto dura una de esas termas? Muchos años. Muchos años. Puede durar 10, 12 años. Esto es algo que se hace en el Perú, que se sabe cómo fabricar. No hay que importar absolutamente nada, y que cuesta esta cantidad irrisoria. Y sin embargo, no somos capaces de implementar esto a gran escala. Pero estamos empezando. A nivel estatal, iba a decir. Un tema que no tiene nada que ver con usted, uno lo había escuchado. Pero a nivel privado sí se está haciendo, como en este caso. Bueno, es una iniciativa que hemos tenido, que creemos que podemos aprovechar el tema de la cocina mejorada, y de una vez instalar ahí la terma. He visto en Ancas reuniones con madres de familia, felizmente en este país la gente está muy organizada, hay clubes de madres, hay asociaciones, y están recibiendo lecciones de cocina. Bueno, de muchas cosas, muchas capacitaciones. Por ejemplo, uno de los problemas que habías mencionado antes, muchas veces el tema de la desnutrición crónica infantil no es asunto de que no hay alimentos. Así es, absolutamente. O sea, es tema de educación, es enseñarle a esas madres cómo preparar sus alimentos en una forma correcta, nutritiva, especialmente a los niños cuando ya tienen los seis meses, que ya no toma más pecho, entonces ahí es donde se produce el quiebre y empieza la desnutrición. Entonces ahí es donde nosotros entramos a trabajar con esas damas, bueno, desde antes, ¿no? Pero en ese momento es crucial la capacitación para que ellas puedan seguir con una alimentación correcta. Hoy día estamos ayudándoles con algo que le llamamos chispitas. Chispitas. Las chispitas. Esos son micronutrientes que se pueden utilizar en la alimentación. Sí. Y no tienen ningún rechazo. Entonces la... Es un suplemento al... Es un suplemento. Nutricional. Exactamente. Se le echa a los diferentes platos eso. A los diferentes platos. ¿Y qué son esas chispitas? Bueno, tienen micronutrientes, vitaminas, minerales, sulfato ferroso, que es una de las cosas tan necesarias para la alimentación de la madre, precisamente. Y te digo, ha tenido un éxito rotundo, rotundo. Y un costo ínfimo. Costo ínfimo. ¿Cuánto cuesta una bolsa de esas chispitas? Bueno... Un kilo, no sé cómo lo... Bueno, son pequeñitas. Eso está en el orden de los 50 centavos. Es bien económico. Y en el momento está siendo financiada por Antamina también. Está siendo... O sea que hay pues respuestas adecuadas a la región. Porque ojo, una cosa que pensamos en Lima con una mentalidad totalitaria es que una sola solución la aplicamos para todo el país. No es así. Depende de los productos de cada región. Claro que sí. Y en este país que tenemos... ¿Vanta diversidad? Costa, sierra, selva, tenemos de todo. Entonces es diferente, la gente es diferente. Pero hay soluciones...